Por parte de Defensa Civil ha habido una declaración, se trata del director de la Dirección de Respuesta de Indesi, el Coronel César Sierra, quien ha lamentado el fallecimiento de cuatro personas en Piura y dos personas en Lambayeque debido a estas intensas lluvias. Han dado cuenta, han hecho un balance, se está ya hablando de más de dos mil personas afectadas en la zona norte de nuestro país y lo que ha señalado es que no se tiene todavía, hay que decirlo, indicios de la presencia del niño costero. Sin embargo, existe este fenómeno que no se presenta desde hace varios años. El especialista del tsunami lo que señalaba era que más o menos 40 años no había un ciclón como el que estamos viviendo el día de hoy y que se ha intensificado en esta temporada de lluvias y que está generando serios daños a la población, además de destrucción en infraestructura. Se está también dando cuenta de centros educativos, centros de salud que han quedado prácticamente en escombros, mientras que las autoridades del gobierno central y el jefe del INDECI y otras autoridades locales están haciendo su recorrido en diferentes localidades del norte, empezaron en Tumbes para poder hacer una evaluación y seguimiento de los daños provocados. Lo que ha dicho nuestros compañeros es que ya el ministro de Defensa ha regresado a la capital para tener una reunión con la presidenta Dina Boloarte para poderle exponer la situación que ha encontrado en el norte. Sí, buenos días. Como muy bien anunciaste, lamentamos el fallecimiento de cuatro personas en el departamento de Piura y ahora se suman dos fallecidos más en el departamento de Lambayeque. Esto lamentamos y nuestras condolencias a sus familiares. Bueno, de acuerdo a las predicciones técnico-científicas que emite el tsunami, no tenemos aún unas cifras o unas acciones de que el niño costero se va a presentar. Sin embargo, existe en estos momentos un fenómeno inusual que no se presenta hace muchos años, que se denomina el ciclón Yaku. Este ciclón Yaku ha intensificado esta temporada de lluvias que tenemos todos los años en el norte, en el departamento de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Y esto sí ha obligado y ha hecho, ha presentado ciertos daños que han presentado en la población en cuanto a infraestructura, daños a la salud, daños a la vida. Y entonces, sin embargo, el Estado está presente en estos momentos con todos los sectores y con todos sus presupuestos para poder atender a la emergencia. En estos momentos, el ministro de Defensa, con el jefe de Indesi y otras autoridades se están haciendo presentes en el departamento de Tumbes para hacer el seguimiento. En este centro de operación de emergencia nacional hacemos el monitoreo. La información está online con los gobiernos regionales. Sin embargo, el seguimiento se hace por una presencial con las autoridades, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales. Y esa es la presencia de las autoridades que van a verificar, es el seguimiento, es que las acciones que el Estado ha planeado se realicen. Pero lo cierto es que la población damnificada, afectada, lo que requiere es ayuda inmediata. Y tenemos detalles de lo que encontró el ministro de Defensa, Jorge Chávez, en el centro poblado de Puerto Pizarro, en Tumbes, cuando supervisaba los trabajos de remoción de escombros tras el paso del ciclón Yacu. Las calles estaban llenas de barro y varias casas prácticamente en escombros. El ministro llevó desde Lima cerca de dos toneladas y media de ayuda humanitaria, que fue repartida entre los damnificados. Aunque hay quejas, hay quejas de que no hay un adecuado sistema de distribución de la ayuda. El gobernador de Tumbes, Segismundo Cruces, se encuentra, o estuvo al lado del ministro, e indicó que en su región hay cerca de 100 mil afectados por el ciclo.